Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme ya no te quiero Y yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme, si era el último brindis de un bohemio para una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores Cuatro meses Inorgulloso Ni remilgozos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo Contigo con otra y otra Contigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor ni caridad Soy un andolero Soy un andolero y me gusta ser vago Nunca he vivido de un solo querer Pero en mi vida he vagado por el mundo Y nunca me estiro por una mujer Yo tuve amores Yo tuve amores Querencia ninguna De los placeres me gusta vivir Y no se olvide que soy bandolero Le dejo mi ejemplo y será muy feliz Muchas mujeres hermosas yo he visto Cuántas promesas de amor recibí Pero en mi vida he vagado por el mundo Solo le dejo el recuerdo de mi Cuando oigo silbar el tren El que va pa' la frontera Quisiera irme yo también A ver si encuentro a la nena La que un día de ella se fue Y nada he sabido de ella La última vez que la vi Fue en ese tren pasajero Pero no me despedí Nomás le toqué el sombrero En antes yo me volví Llorando porque la quiero En éxito corredor Como quisiera que hablara A pedirle por favor Que tú me la saludaras Si de ella tenés razón Si de ella tenés razón El caso será mi dada Sigue, 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 sigue Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa Cuando se cansa se para y canta Y hasta parece que va llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando ¡Ay pajarillo! Un gorrioncillo pecho amarillo Lo más de verte ya estoy llorando Porque Dios sabe que al estar mirando Ando sangrando igual que tú ¡Uno más, uno más, uno más, uno más!